Bueno chicas, pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para esta deliciosa receta Vamos a necesitar un paquete de espagueti de la marca que tengas Más o menos de 200 gramos Este es para la cantidad que yo... Ocuparemos también 250 gramos de tocino Este tocino venía pues en tiritas y yo lo piqué Así que es más fácil utilizarlo de esta forma Ocuparemos también 2 huevos También ocuparemos ajo, ya saben que no puede faltar una cuchara sopera de ajo Y aquí ocuparemos nuestro queso parmesano porque esta receta sin queso parmesano pues no, ¿verdad? Aceite de oliva, súper importante Ahí la cantidad tú pues más o menos la vaso Sal y pimienta al gusto y utilizaremos estas dos especies Este es perejil seco o puede ser cilantro seco Y pues el toque mexicano será chile de árbol en polvito así como este Este ya es opcional Si ustedes quieren ponérselo adelante queda muy rico Pero si no pues omitan ese ingrediente Ahora sí, vámonos con el procedimiento Ahora sí chicas, en una olla con suficiente agua y dos cucharadas de aceite de oliva y sal Lo van a poner a calentar obviamente para introducir nuestro espagueti Ahí lo vamos a dejar Y cuando esté listo pues ya lo vamos a preparar Pues por el momento voy a reservar este espagueti que ya está Entonces lo voy a dejar aquí en este colador y mientras voy a hacer la mezcla para iniciar con la receta Ok chicas, el siguiente paso es que en un bol voy a vaciar los dos huevos y lo voy a mezclar con el queso parmesano Ok, la cantidad de queso bueno pues tú se la pones la verdad es a tu elección según quieres que sepa bastante a queso Entonces ya te lo dejo pues ahí a ojo de buen cubero Y con un batidorcito de esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a mezclar, a mezclar, a mezclar El siguiente paso es Vamos a poner una sartén a calentar Ok Y vamos a ponerle lógicamente nuestro aceite de oliva También yo eso se los dejo pues a ustedes en la cantidad que ustedes quieran Que ya esté caliente nuestro sartén y nuestro aceite Ok Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner la cuchara sopera de ajo Y lo voy a mover Y voy a vertir o a vaciar pues todo nuestro Pues como ven ya está doradito, muy muy rico nuestro tocino Ahora sí le vamos a vertir lo que es el espagueti Ok Y lo vamos a estar moviendo Bueno pues ahora sí le vamos a vertir esa mezcla que hicimos de los dos huevos con el queso parmesano Esta mezcla, ¿se acuerdan? Dos huevos queso parmesano Es que lo vamos a vertir aquí Todo, todo, todo Y de igual forma pues lo vamos a ir batiendo Revolviendo, incorporando, como ustedes le digan Pues ahora vamos a ponerle la sal al gusto Ya no ocupa mucho puesto que el parmesano es algo salado Entonces pues al gusto y si ves que no necesita igual no se lo ponga Si tú sientes que le falta pues tú también puedes ponérsela Y ahora sí vamos a incorporarle lo que son a la especie Que era el perejilo, el cilantro seco Y opcional el chile de árbol picadito para darle ese toquecito así Entonces bueno pues vamos a poner las dos especies Así de simple y lo vamos a seguir revolviendo Chicas yo como última opción pues tengo aquí algunas albóndigas Estas son de carne de puerco también Y yo se las voy a poner aquí Y bueno chicas pues este es el resultado final de nuestro espagueti a la carbonara Con un toquecito de picante Bueno esta recetita la quise hacer así rapidito para compartírsela Pues me la pidieron y con muchísimo gusto Ya saben yo lo comparto con ustedes Así es que bueno pues los dejo Ya saben no sin antes invitarle a que le den like al videito Se suscriban y comenten Nos vemos en el siguiente video Les mando muchos muchos besitos Bye